Hola mi gente, ¿ya te suscribiste? ¿Ya le diste like? ¿Ya te gasté la campanita? ¿Y yo qué tenía que decir? ¡Ya me mando! ¡Vamos a grabar! ¡Vamos! ¡Órale, suerte! ¿Qué me vas a ganar de esta guerra, güey? Sobre mi cadáver, pues güey ¿Acaso yo soy manco? Salve, güey, demuéstrale quién manda en este barrio ¡Magacho! No se va a dejar, carnal Magacho, demuéstrale quién manda aquí Entonces, pues güey Que no se diga más A la cuenta de tres Que comence la batalla Uno, dos, tres ¡Piedad papá, la tijera! ¡Empate! ¡Piedad papá, la tijera! ¡Empate! ¡Piedad papá, la tijera! ¡Empate! 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 Somos los Rulimanes De Rosalía Uy, ustedes están jugando A esa piedra, papel o tijera Como las niñas Uy, sí, como las niñas Piedra, papel o tijera Uy, sé qué tijera Me voy a cortar las uñas Como las niñas ¿Y cómo ustedes juegan A la piedra, papel o tijera? Como se debe jugar A la piedra, papel o tijera Con estos relojes mágicos ¿Mágicos? Sí Nosotros somos los campeones De piedra, papel o tijera Esta es la copa Con la que siempre Hemos ganado Por cinco años consecutivos ¡Empate! Sarigüeya, tú vénselo Tú eres mejor que nosotros No, no puedo Porque vas a ganar un campeonato Míralo Sarigüeya, acuérdate Que tienes esos relojes mágicos Sí ¿Entonces te vas a dejar ganar Sarigüeya? No sé Al parecer nos tienen miedo No nos pueden ganar En un campeonato de piedra Papel o tijera Son gallinas Sí, son gallinas Y aquí viene la gallina magacho Y acaso amigo Y chile de hueco Y Sarigüeya Mierosos Sarigüeya, nos están dejando en vergüenza Sí, Sarigüeya Demócianle tu poder ¡Dale, Sarigüeya! Lo voy a hacer Dígame las reglas La gallinita aceptó Mira, manes Sí, no ha aceptado el torneo Sí Bueno Primero Le voy a dar Este reloj Que tiene superpoderes Y ahora Le voy a hablar Sobre las reglas Y las reglas Son que hay tres rondas Y el que gane dos rondas Ese va a ser el ganador ¿Eso ha sido todo? No Porque hay una consecuencia Que el perdedor Se quedará estatua Una hora Y el ganador Y el ganador Díselo, manes Sí El ganador Podrá hacerle lo que quiera Al que está en estatua ¿Qué? Se supone Que nosotros Vamos a ser los ganadores Unos minutos más tarde Ahora sí, Sarigüeya Prepárate para estar Estatua One One O sea Una Hora ¡Ja, Luli! ¿Tú empezabas que no sabías Guarpear, papel o tijeras? Además, yo soy el mejor No te equivoques, cuate ¡Ja! Eso es lo que tú crees Pues como ya te dije Yo fui campeón Por cinco años consecutivos Eso es hasta hoy, carnal Porque yo te voy a quitar La victoria Entonces dejemos de hablar Y demostremos Quienes somos ¡Empecemos ahora! ¡Empecemos ahora! ¡Ah! ¿Con baile y todo? Pues yo también sé bailar ¡Más que el bate! El chocolate Pat, pat, pat Y pat el chocolate ¡Séxi, ¿no? Voy a elevar mi kit ¡Ah! Yo también voy a elevar mi kit ¡Ah! 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 ¡Mierda! ¡Wow! ¡Super impresionante! Eso no me va a tener en mi poder ¡Papel! Oye, salgo guayas ¿Qué pasó? ¿Qué quieres ir de baño? ¡No! ¡Es el poder! ¡Ah! ¡Ah! ¡Pasad! ¿Qué quería hacer? ¡Ah! ¡Es para allá! ¡Papel! Prepárate, Sarigüeas, porque te estás enfrentando con el campeón de piedra, papel o tijera Prepárate, Rulli, yo no te tengo miedo ¡Chicos, chicos, chicos! ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Por qué el cielo se puso negro así de repente? ¿Es qué? No me digas, llamaron a Chen Long, yo quiero pedir mi deseo, yo quiero pedir mi deseo ¡No, no, yo no pongo a Chen Long! ¡Entonces explícame por qué el cielo se puso negro! ¡Chica, chica, chica, chica! ¿Qué pasa? Lo que pasa es que yo estaba tomando sol y entonces viene y el cielo de repente se puso negro Sí, yo también vi que el cielo se puso negro No me digas llamaron a Chen Long Yo también pensé que llamaron a Chen Long, pero no, porque yo iba a salir a pedir mi deseo Pero justo Magacho me estaba explicando, explícame hoy Es que Rulli y Sarigüeyas están peleando ¿Están peleando? ¿Y por qué ese puto el cielo negro? Están peleando piedra, papel o tijera con poderes ¿Con poderes? Sí, hay que apoyar a nuestro amigo ¡Dale, salve! ¡Dale, salve! Es que pierdo mi tiempo Pero suscríbete si crees que Rulli va a ganar Igual yo voy a seguir viendo esta aburrida pelea Quiero papel o tijera, saca lo que quieras ¡Un, dos, tres! ¡Te gané! ¡No pudiste ser de nunca! ¡No le dieron, le dieron! ¿Vieron? Rulli ganó Rulli, me ganaste en la primera Pero en la segunda no te lo perdonaré Ahora sí, Sarigüeyas Prepárate para estar en estatua por una hora Quiero papel o tijera, saca lo que quieras ¡Un, dos, tres! ¡Perdí! ¡Te gané! ¡Por fin! ¡Ya! ¡Ya! ¡Esa rata le ganó! ¡Todo porque Rulli está pensando en Balearich! ¡Esta es el Tari! ¡Uy, chicos, chicos, chicos! ¡Es la última! ¡Esta es la definitiva! ¡¿Quién gana la verdad?! ¡Vamos, Rulli! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Ven! Tuviste suerte, Sarigüeyas Porque me traje pensando en Balearich Pero igual Debo ganar en esta Esta es mi última oficina No la debo perderla Tengo que ganar Tierra, papel o tijera Saca lo que quieras ¡Uno, dos, tres! ¡No! ¡Merví! ¡Saqué papel! ¡Ya! 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 ¡Juli perdió! Yo mejor me voy ¡Gané! ¡Vale! ¡Perdís, Sarvuella! ¡Ahora va a ser! ¡Eh! ¡Ay, no me dio el puñete! ¡Por casito! ¡Tengo de estatus! ¡Eh! ¡Gané! 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 Casi pegarme Pero gané Ahora si aproveché el buque Hacerle lo que quiera Vamos a abrazar a Sari Gané Gané Ganaste Ganaste Sari Ganaste Ganaste Oye, oye Y este man de Rony ¿Por qué está así toda estatua? Es que le gané ¿Tú le ganaste? Sí ¿Y por eso se quedó estatua? Sí Oye, qué bacán Además no sé qué hacerle ¿Cómo? ¿Qué? ¿Por qué? Tienes que hacerlo O el que perdía tenía que hacerle algo Sí El que perdía tiene que hacerle cualquier cosa Yo tengo una idea ¿Por qué no lo dejamos calvo? ¿Dejalo calvo? Sí No, eso es aburrido Eso es aburrido Yo tengo una mejor ideota ¿Cuál? ¿Qué te parece así lo más quichado? ¡Sí! Y aprovechamos el buque Mira todo Por ser malo Un niño malo Le ponemos brillitos Para que parezca una barbie Una barbie Ahora le ponemos Rojito, rojito en los labios Le ponemos rojito en los labios Para que parezca una niña barbie Suscríbete si quieres otro color Mira el verde Vamos a ponerle verde Por acá Para que parezca golpe Por acá le ponemos más brillo Más JLo Ahora sí a bailarles todo Báilale, báilale Antes que me llores Quieres que la golpe Y que después yo la sobre Oye, popo, súbete a mi mano Y no Me hace la vida imposible Pero sigue el flow Aguilar a mi cara Y no Más JLo Más JLo